Jefe del BIM, lo primero y más importante que tienes que tener en cuenta a la hora de modelar una escalera es... Este vídeo sobre escaleras puede que sea un poquito largo, te lo digo antes de empezar a grabar, porque cuando pregunté a los jefes y jefas del BIM de qué querían calar en el curso de Revit, me escribisteis mucho sobre las escaleras, cómo hacer escaleras por lo cierto, cómo hacer escaleras metánicas, escaleras de caracol, tutorial, un tutorial sobre escaleras, cómo editar las escaleras, cómo hacer escaleras curvas, cómo hacer escaleras compensadas... Oh my god, qué de cosas me preguntasteis, esto me recuerda a mi lista de reyes. Pero antes de empezar con las escaleras, en el vídeo anterior, os dejo aquí el link por si no lo habéis visto, ¿ok? Os pedí que modelarais una planta tipo de la Torre Cepsa, que es el modelo que estamos llevando en este curso de Revit maravilloso, de la cual esta ya es la sexta entrega. Si no sabéis de qué narices os estoy hablando, os pondré aquí un vídeo a toda la lista de reproducción del curso de Revit, ¿ok? Antes de empezar con las escaleras, me voy a modelar esta planta tipo y después ya empezaré con las escaleras. ¡Gracias! 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 Ahora que ya está modelada nuestra planta épica de la Torre Cepsa de Madrid, tengo que darte un pequeño consejo, que es que te quedes hasta el final de este vídeo. ¿Por qué? Porque en este vídeo encajan muchas, muchas cosas, jefe del BIN. Va a ser, yo creo, cuando tu cabeza, si has empezado con Revit conmigo en este curso de Revit, es donde van a encajar muchas cosas de Revit y que vas a acabar entendiéndolas si te quedas hasta el final, porque vamos a ver muchas variantes de las escaleras que son unas familias de sistema. Te dejaré aquí cuando, en un futuro, haga el vídeo de diccionario de Revit. Luisa promete en muchos vídeos, ya lo sé. Cuando en un futuro haga el diccionario de Revit de las familias, te dejaré aquí indicado que es una familia de sistema. Porque ahora mismo no tengo tiempo para explicarte qué es una familia de sistema y qué es una familia cargable y todo eso. Que si no, no me has dado cuenta de todo lo que me tenéis preguntando en la escalera. Lo primero y más importante que tienes que tener en cuenta a la hora de modelar una escalera es que tienes que pensar cómo se va a construir esa escalera, ¿vale? Una cosa es lo que te ofrezca la herramienta y otra cosa es cómo tú vas a acabar construyéndolo. Y tú no puedes ceñirte, tu diseño no puede estar supeditado a cómo ha decidido un programa que tú modelas. No puede. Hay que tener recursos, hay que tener cosas, hay que tener imaginación para suplir las carencias de los programas informáticos que recordemos que estamos empezando con las metodologías BIM, con nuestra creatividad y buen hacer. Así que vamos a empezar ya por fin a modelar escaleras. Vale, he hecho unas plantas tipo de la Torre Cepsa, que ya va apareciendo la Torre Cepsa, como veis, muy ligeramente, pero bueno. Estas plantas las destruiré en vídeos posteriores para explicar los links de Revit, así que no nos volvamos locos con las plantas, que esto es solamente para explicar las escaleras. Vamos a investigar un poquito las escaleras que van a subir del nivel 10 al 11. Vale, me llevo los niveles un poquito más para acá, que cuando empecé no sabía muy bien por dónde iba a caer la Torre. Ya está. Vale, entonces van a ir del 10 al 11. Para tener control de lo que pasa en el nivel 10 y lo que pasa en el nivel 11, voy a hacer una vista con vista. Vistas de plano. Plano de planta. No estaba grabando. No, estaba grabando con el móvil, pero no pasa nada porque recuperamos la imagen ahora. Vale, voy a hacer vistas de plano de planta de los niveles 10 y 11 y voy a aceptar. Que, como veréis, pues son simples y llanos, que no tienen más misterio. Voy a hacerlo desde el nivel 10. Pongo nivel de detalle alto y colores coherentes para que empecemos a ver pues dónde está cortado y forjado, dónde no. Vale. Entonces, estoy en el nivel 10. Lo primero que voy a ver es que me ofrece, como ya os digo, la herramienta de escalera. Si yo se veía arquitectura escalera, lo primero que me apetece, me aparece es una escalera bastante rara, escalera ensamblada, escalera modelada en el sitio, escalera prefabricada. ¿Por qué me salen estas escaleras tan extrañas? Pues porque yo partía de una plantilla en inglés. Es lo que tiene de no prepararte la plantilla al principio. Vale, entonces me sale por aquí el tramo. Veis que puedo hacer tramos rectos, de espiral, cumple daños completos, de espiral por centros y puntos finales, compensado en L, para los que me preguntáis por escalera compensada y compensado en L. Entonces, si yo me pongo a dibujar aquí el tramito este, le voy a decir, le tengo que decir dónde estaba ubicado el tramo, en el centro, en la izquierda, a la derecha, el soporte, no sé qué. ¿Cuánto desfase hay desde esta ubicación? ¿Cuánto mide la anchura del tramo? Pues a ver, para una escalera de torre de Cepsa voy a poner 1500 y si el descansillo se hace o no, automáticamente. Y aquí te dice, ¿a dónde va? Pues del nivel 10 al nivel 11. Entonces se va calculando la altura de la escalera automáticamente, según vayamos cambiando cositas. Vale, cuando yo tiro un tramo para acá, veis que aquí me sale en grisecillo, que se ve bastante mal por el contraste. 9 contrabollas quedadas, 18 restantes. O sea, ojo, aquí ya te está diciendo cuánto te queda para terminar la escalera, que eso está súper bien. Vale. Yo voy a poner de momento, de momento, de momento, 14 por aquí y 13 por acá. Y veis que el descansillo se me genera automáticamente. Vale, pues veis que tenemos aquí el soporte para crear una zanja o estructura en el tramo descansillo. Esto que son descansillos y para crear tramo. Estas son las opciones que nos dan en la escalera por boceto. Si yo le doy aquí a finalizar modo edición, la referencia superior está debajo de la referencia inferior de uno más barabustres. No se han creado los barabustres. Ya empezamos con los problemas de las escaleras porque son un dolor de muelas. Pero vamos a ver lo que nos ha hecho. Vale, la escalera está aquí dentro, aunque no la veáis. La escalera está aquí porque, claro, no he puesto agujero en la parte de arriba del forjado, así que... Vale, voy a coger el forjado y le voy a hacer un agujero para que veáis la maravilla que acabamos de crear. Y así podéis ver un poquito cómo queda la escalera. Entonces esta escalera que acabo de crear, si os fijáis, yo aquí en el 3D no veo la flechita para arriba y sin embargo en la planta sí veo la flechita para arriba y me pone arriba además. O sea, ¿cuántas cosas están pasando aquí? Esta es una escalera por boceto. Primero vamos a ver cómo se hacen las escaleras por boceto, cómo se edita, etcétera. Una vez que yo lo selecciono me sale una opción de editar escalera. Si yo no había que editar escaleras me vuelve a salir lo mismo de antes y puedo hacer, por ejemplo, más ancho solo este tramo. Podría ser una opción. O puedo coger este descansillo y ampliarlo o reducirlo. Y veis que las líneas... Si no cumplo la normativa que yo incluido dentro de mi propia escalera me da un error, ¿eh? Mira cómo me lo está dando ya ahí. Y puedo hacer más anchos o más estrechos, descansillos y me va dando las advertencias pertinentes siempre que no cumpla lo que yo le he dicho de condicionantes en mi propia escalera. Ahora os explico qué significa esto. Voy yendo para atrás porque no, que esto ha sido un poco de burradas. Tengo mi escalera original. Era solamente para que vierais cómo se podía editar. Vale, aquí te viene del nivel 10 al nivel 11, el desfase que tendría de base y la altura de la escalera deseada. Luego el número de contrahuellas y la profundidad real de la huella. Que esto es según nosotros la hemos dibujado, ¿vale? Si debí editar el tipo, veis que aquí me sale 2 inches straight, 1 nosing, 1, 1, 2 riser. Esto es el tipo de tramo. La escalera es una familia de sistema, que ya os he dicho que os explicaré lo que son las familias de sistema. Muy, muy, muy especial. Es una familia de sistema que tiene dentro varias familias de sistema a las cuales nosotros no podemos acceder directamente. Y me explico. Nosotros en principio cuando seleccionamos la escalera, si vamos dando al tabulador, veis que me da como varias opciones. Primero, una es seleccionar toda la escalera. La 2, la flechita, la flechita de la dirección de ascendente o descendente automática. La 3, los tramos de la escalera. La 4, los descansillas de la escalera. La 5, los raíles de la escalera. Todo esto, todos estos subelementos son como subfamilias de sistema dentro de la familia de sistema global que contiene a todos en su conjunto, que es la escalera. Dos son diferentes partes que componen la escalera, aunque nosotros solo lo consideramos como la categoría escalera. Pero luego cada una de estas pequeñas partes tiene sus normas, tiene su juego y tiene su enjundia. Voy a enseñaros a hacer otros tipos de escaleras de boceto antes de seguir con la enjundia de esta escalera. Me lo voy a llevar esto fuera de la torre porque total no voy a andar haciendo agujeros de forjado de trozo en trozo. Voy a hacer otra escalera y esta vez la voy a hacer de espiral, compren daños completos. Entonces lo mismo que te dice es el tramo del centro, el desfase y la anchura del tramo real como antes. Vale, entonces veis que yo al moverme lo que va cambiando con este tipo de escaleras son el radio. Es el radio y según cierro o obro el radio, pues la escalera solo se cierra. Veis que hay un punto donde se fija, que es donde estaría la escalera, por así decir, cerrándose sobre sí misma, pero que por aquí también te lo hace. Por aquí también te va haciendo la escalera y y veis que al separarme se abre o se cierra más, hasta que prácticamente podría ser una escalera recta si me voy, como ya sabéis, al infinito. Pero no querríamos hacer eso en principio, ¿vale? Voy a hacer una escalera así. Vale, pues ya tengo mi escalera de tipo curvo. ¿Que puedo ampliar más escalones y que no me llega donde yo decía en principio? Sí. Voy a darle a control Z. Pero en principio con esto, con esta escalera, llegaría del 10 al underslide level. ¿Que quiero llegar al 11? Pues al 11. ¿Que quiero ampliar? Pues amplío. Muchas facilidades. Mirad que escalera más bonita en un segundín. ¿Extremo escalera de CD? Vale, luego ya os explico todo esto, qué significa, por qué, what the fuck. Vamos a volver a generar otra escalera y voy a hacer una de compensado en L. Para que veáis que directamente se me pone tal cual la escalera, en plan, no pienses. Y le doy a aceptar. Bueno, tenemos los distintos tipos de escalera, ¿vale? El caso es que esta es solo una de las formas de hacer escaleras, que son las que te vienen por defecto y son las que tienes cargadas, por así decir, en un inicio en Revit. Si yo le doy escalera, veis que me sale todas estas formas de hacer escalera y luego tengo aquí una cosa muy simpática que se llama crear boceto. Crear boceto es hacer una escalera directamente desde el boceto, desde la planta. A mí puede haber veces en las que esto es muy útil. También, también, cuando yo cojo una escalera y le doy a editar, me sale la opción del boceto aquí. Crear boceto, es decir, que puedo utilizar este crear boceto para hacer la escalera de cero, pero también lo puedo hacer, lo puedo usar para editar escaleras existentes. Si le doy a crear boceto, aquí, veis que me sale tres opciones, contorno, contraguella y camino de la escalera, ¿vale? Y cada uno de estos tendrá un código de color diferente. Voy a hacer una de cero mejor, que si no va a ser un poco lío. Vamos a donde escalera y si damos directamente a crear boceto, me sale contorno, contraguella y camino de escalera. No os fiéis, no os fiéis del dibujito de contorno que trae Revit, porque si intentáis hacerla desde ese contorno, os va a decir que laranjas. Os lo voy a enseñar. Si lo hacéis así como dice en bran, cogiendo todo alrededor y luego ponéis la contraguella, que es lo negro, por aquí. Y le dais a aceptar. Os dice boceto normalito, no se puede crear. Y esto, claro, cuando empiezas es como ¿por qué me dice eso? Salís de modo boceto. ¿Por qué me dice eso? Si aquí me está dibujando claramente todo lo alrededor de la escalera, ¿no? No entiendo por qué, vale. Pues es porque este dibujito lo han hecho francamente mal, porque lleva lugar a error. Estas de inicio y fin no tienen que ser contorno, sino que tienen que ser efectivamente contraguellas para que sea una escalera coherente. Voy a copiar. Bueno, que lo estoy haciendo así un poco a lo loco. O sea, fíjate que no es como lo marcan aquí en el dibujito, sino que realmente tienes que empezar y terminar con una contraguella. Y el camino de la escalera, que yo digo que es de aquí, aquí. Vale. Le doy a aceptar. Y ahora sí que se me genera la escalera. Esta es la escalera que acabo de generar, una escalera por boceto. ¿Con qué criterio la he generado? Pues con este de que las escaleras han ensambladas de 7 pulgadas, de 7 pulgadas de contraguella y 11 de huella. ¿Podemos cambiar este tipo de escaleras? Sí. Si le damos a editar tipo, veis que aquí me aparece el tipo 7 pulgadas, no sé qué. Entonces lo puedo duplicar y crear un tipo nuevo. Vale. ¿Y dónde cambio la normativa de este tipo? En las reglas de cálculo las puedo editar. Bueno, primero aquí tengo unas reglas de cálculo sencillas. En plan, altura de contraguella máxima, 1.77. ¿1.77 qué? Unidades. Vale, lo tengo en milímetros. Vale, pues voy a poner que el máximo sea 210. La profundidad de contraguella mínima, por ahí yo creo que está bien. Anchura mínima de tramo, en la normativa española, al menos en los sitios públicos, 1.10. Vale. Y edito mis reglas de cálculo, dice dos veces la altura más 1 de profundidad, igual no sé qué. Si pones esto fijo, usar cálcula de pendiente, esto lo que te hace es que siempre se cumpla esta norma que tú introduzcas aquí. Vale, entonces aquí puedes cambiar en plan, pues que dos veces la huella más la contraguella sea no sé cuánto. La típica de la normativa española, ¿no? Y ponerlo exacto. Que claro, cuando ya tienes el nivel de proyecto de ejecución, esto viene muy bien. Imagínate que pongo que es 800. Y pongo máximo 800. Mínimo 500. Vale, le doy a aceptar. Acepto esto. Y profundidad de huella real, 29. De contraguella real, 175. Yo lo quiero hacer un poco más alto, ¿vale? Si aquí yo cojo mi escáner y le digo que suba al nivel 11, ya me ha cambiado la norma. Pero todo en función de lo que yo haya designado en el cálculo de la escalera, ¿vale? Todo esto es muy bonito. Las escaleras que vienen por defecto de Revit preciosas, mientras no necesites evitar nada. Y hasta aquí es donde yo he visto en internet muchísimo de escaleras. Mejor o peor explicado, pero hasta donde os acabo de explicar es lo que he visto mucho en internet. ¿Cómo editamos nuestras escaleras para hacerlas nuestras? Y que no sea, pues, simplemente este horror que trae Revit. Bueno, dejando aparte esto que me ha pasado con la barandilla, que cosas raras pasan y que es de traca. Aquí me está dando errores las barandillas. Y tengo luego por otra parte unos pendaños que son ahí a pelo sin pendañado ni nada, solamente en hormigón. Además con una anchura que no me gusta. Luego tengo esta barandilla fea. Horror, horror, no quiero nada de esto. Y entonces, claro, cuando haces la primera vez para un estudio o algo así esto, te dicen por favor o esto, ¿vale? Te dicen, esto es un horror, voy a poner las dos juntas. O sea, las reacciones de la gente de un estudio de arquitectura tradicional pueden ser, desistan a Revit. Como cuando juegas fatal a un juego de estos de internet de colaborativo, como en el LOL, que te dicen, please uninstall. En un internet tan malo que tienes que desinstalarlo. Pues eso es lo que piensa la gente de Revit cuando ve estas escaleras, ¿no? Entonces no queremos que piense en eso. Vamos a ir viendo por partes. Primero, la barandilla. Ya os selecciono mi barandilla y lo primero que me sale es que esto es una barandilla handbrain rectangular por un desfase de ruta de 25,4. Una longitud que me da la longitud de la barandilla en planta, ¿vale? Y veo aquí que puedo ir cambiando de tipo de barandilla. Pero veis que ya nada más empezar me da un error. Mostrar avisos. La referencia superior está debajo de la referencia inferior. Esto, esto sin tocar nada, ¿eh? Estos son las barandillas que traéis por defecto tal cual. O sea, que puedo primero cambiar los tipos de barandilla. Luego, si os fijáis, si os fijáis, si vais dándole a tabulator, aquí ya no me deja seleccionar nada más. Si entro en la escalera, le doy a editar escaleras. Aquí ya sí que me deja coger el tramo, el descansillo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo un tramo asociado con esta escalera porque son como familias dentro de familias. Y en este caso se trata de un tramo no mononítico. Buen, guay. Y esto, sin embargo, no me deja cambiarlo. Le doy a editar tipo y no me deja, está bloqueado. ¿Por qué? Porque aunque este sea el tramo, ¿vale? Y yo lo puedo aquí modificar y trastear dentro del propio tramo. Puedo cambiar los grosores de huella, longitud del Manperlan, etcétera, etcétera. El material de huella y la contragüella, que pueden ser diferentes. Que claro, todo el mundo usa azulejo acústico de techo para las escaleras. Está clarísimo. Vale, voy a poner madera o algo así. Vale. Puedo cambiar la huella a la contragüella, el grosor de la huella y de la contragüella. O sea, aquí me deja cambiar, ¿ves? Aquí ya he metido que la huella sea de un material distinto que la contragüella y empieza a parecerse más, pues, a una escalera, ¿no? Pero, pero no puedo cambiar el tipo de tramo que tiene, ¿vale? Entonces, lo que sí que podéis es editando cada trocito. Seleccionando cada trozo por separado. Vale, ¿cómo? Esto lo voy a dar a aceptar. ¿Cómo edito el tipo de tramo que tiene la escalera? Pues dentro de la escalera. Le digo editar tipo y aquí me viene el tipo de tramo que tiene. Y aquí ya sé que me deja duplicar, usar varios tipos, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces, tenemos que entrar en la escalera y editar el tipo de tramo o el tipo de descansillo o el tipo de garandilla para realmente poder editar este tipo de cosas. Entonces, yo puedo duplicarlo, hacer uno nuevo y poner muestra, curso Revit. Y aquí puedo editar y hacer un nuevo tipo de tramo, ¿vale? Me dice aquí cuánto mide la contragüeya. 6,4. Puedo hacer unas contragüeyas más gordas. El perfil de la contragüeya. Eso es interesante. ¿Para qué? Para cambiar la forma de la escalera. Veis que ahora mismo lo tengo por defecto, ¿no? Espera. Me lo enseño. Por defecto lo he puesto de 8 y me hace como este perfilillo aquí. Como cerrándolo así con un angulito que no se suele ver mucho en las escaleras normales, ¿no? Entonces, este perfil de la escalera de la contragüeya que hice por defecto. Veis que aquí me trae otro que es C-Shape Profile, que vais a ver lo que va a pasar cuando le dé. Y hace esto. Hace esto, ¿vale? Para que veáis. Y esto, wow, muy interesante. O sea, me estás poniendo unas Cs, unas Cs angulares. Perfecto. Me ha puesto una C en la contragüeya. ¿Qué C? Tú dices, ¿dónde está este C-Shape Profile C9x15? ¿Vale? Vamos a buscarlo aquí en la familia. Mira qué horror de escalera, ¿eh? C-Shape Profile. Hombre, míralo. Si está en perfiles. Y dentro de perfiles tengo esta de C9x15. O sea, que estos son perfiles. ¿Perfiles de qué? Perfiles de contragüeya de escalera. ¿Cómo hacemos un perfil de estos nuevo? Pues aquí en archivo. Nuevo. Familia. Perfil. Voy a poner español de nuevo. Spanish. Perfil. Nada. Si no os pedan ni nada. Un perfil métrico. Este otro es el de las barandillas. ¿Vale? Le doy a abrir. Y tengo aquí unos ejes y nada más. Entonces yo no sé dónde me va a hacer realmente el perfil. Tú dices, yo hago aquí un perfil y donde narices me lo va a poner en mi contragüeya de la escalera. ¿Vale? Pues si yo quisiera hacer un escalón. Voy a hacer una muestra. ¿No? Entonces imagínate que yo quiera hacer el típico escaloncillo este que está al aire. Entonces yo digo, pues me hago un perfil así. Yo qué sé. De 260 por... Suelen ser finitos así por 40. Pero yo no sé dónde me lo va a poner realmente. ¿Vale? Yo con esta orientación ni idea de dónde me lo va a poner. Evidentemente yo más o menos sé por dónde me va a caer porque llevo ya mucho tiempo. Pero tú cuando empiezas con revi no sabes dónde narices te va a caer. Entonces siempre te invito a que pruebes, a que hagas cosas. ¿Vale? Vale. Este es mi perfil de contragüeya. Vale. Entonces lo cargo en el proyecto. Y lo cargo en el proyecto este. Y ahora quiero cambiar estas Cs por ese perfil de contragüeya. Que podía haber sido otro tipo de cosas. O sea, podía haber dejado esas volando y haber puesto el típico perfil en otra edición. Luego lo hago. ¿Vale? Pero le voy a editar tipo y la doy a donde sean por el tipo de tramo. Y dentro de aquí pues ahora me saldrá mi perfil contragüeya que acabo de crear. Y acepto. Y acepto. ¿Y veis dónde me lo está poniendo? ¿Y veis dónde me lo está poniendo? Justo al lado de cada una de las escaleras. Pero vamos, en el mismo plano que se están solapando. ¿Veis qué interesante esto? Y entonces tú dirías, bueno pues ahora tengo que mover esto para que me quedase pues por debajo. O para hacer que sea la típica escalera esta volada. Voy a poner aquí... Escalera volada. ¿Cómo es una escalera volada? Pues son simplemente las contragüeyas así volando la mayoría de las veces. Con una zona donde apoya y ya está. Voy a poner escalera metálica que es algo que me habéis preguntado mucho. ¿Vale? ¿Vale? Podemos querer hacer algo así, ¿no? Mira qué bonito esto. Como que van doblándose. ¿Vale? Vamos a hacer que vaya volando. Este es el perfil y esta es la escalera. Lo están poniendo como por delante, ¿vale? Vamos a intentar hacer algo como más artístico. ¿Vale? Voy a darle... Voy a editar otra vez mi perfil que lo tengo todavía abierto. Veis que me lo está poniendo por delante. Lo voy a poner hacia este otro lado a ver qué pasa. Todo es probar. Esto es muy divertido. Sobrescribo. Y veis que ya están en el mismo sitio solapándose. ¿Vale? Vale. Entonces lo que quiero hacer es como esta forma, como... Voy a poneros un ejemplo que va doblandose, ¿no? Bien. Pues voy a irme a mi Revit. Otra vez me voy a mi perfil de contragüeya. Y mi duda sería siempre decir, oye, hacia este lado o hacia este otro lado, ¿vale? Yo la voy a hacer primero más finita. Y luego voy a hacer... Crear línea. De esto que parece que se va como doblando. Y por eso nadie más explica esto en internet. Porque es un poco... Rollete de explicar, pero bueno. Es importante que veáis las opciones. ¿Veis? Y ya vamos teniendo aquí nuestra escalera del estilo que nosotros queremos. Ahora igual tenemos que hacer esto más largo o no. Igual queréis que vaya así volado. Ahora tú dices, es que esta madera no me gusta. Claro, porque ahora yo ya me estoy poniendo mis contragüeyas metálicas. Y que narices pinta la cosa de esta de madera fea. No pinta nada. Entonces... Si yo edito mi tipo de escalera. Veis que tenemos mi... Mi Monority Landing. Que ya tenemos el tipo de tramo aquí. Y aquí el ngosón de huella era 50,4. Vale. Y teníamos la ngosón de contragüeya y poníamos que contragüeya sí. Pues vamos a decir que contragüeya no. El problema es que se me apaga mi perfil de contragüeya. Y si le doy a aceptar, solo me sale lo feo de ponerse mi perfil de contragüeya. Y tú como... Eso no es lo que yo quiero, ¿vale? Entonces le doy a los puntos suspensivos. Le doy a contragüeya así. Le pongo un grosor de 0. Y dejo mi perfil de contragüeya. Y le doy a aceptar. Y me sigue saliendo la parte de arriba. ¿Por qué? Porque la parte de arriba es la huella. Huella. Fuera la huella. Acepto. Acepto. Y veis que ya estoy teniendo mi escalera como yo quería. Ahora bien. En una escalera de este tipo volado. Vamos a ver cómo está, por ejemplo, aquí. Bueno, total. Que os voy a explicar lo del centro de la escalera. Que es esta parte de aquí. ¿Vale? ¿Cómo haríamos eso de llevárnosla solamente hacia el centro? Pero bueno, aparte de que ahora al no tener contragüeya. Fijaos lo que nos ha pasado aquí en el descansillo. Vamos. Muy interesante. Bueno, pues aquí seguimos con nuestra escalera. La vamos a editar tipo. Y veis que aquí tenemos una cosa que pone soporte. Soporte derecho. ¿Vale? Tipo de soporte derecho. Soporte izquierdo. Tipo de soporte izquierdo. Y soporte intermedio. Que es el que nos interesa para hacer algo lo más similar. A la entrevista de esta gente no. Me hace algo lo más similar a esto. Pues vamos a poner un soporte intermedio. Y vamos a ver lo que sucede. Vamos a poner aquí. En vez de soporte derecho y soporte izquierdo. Ninguno. En soporte derecho. Ninguno en soporte izquierdo. Y sí. Quiero un soporte intermedio. Y aquí me vienen varias opciones por defecto. Yo creo que como veis también podemos modificar. Aunque aquí en principio. Solo te deja. Vamos a duplicar. Ejemplo. Cursa Revit. Vale. Profundidad estructural. El material. La anchura. Bueno, en este momento lo voy a poner así. Y le doy a aceptar. Y veis lo que me acaba de hacer. Me ha metido aquí un soporte. Que se va adaptando a lo que, a donde él entendería que tendría que estar la escalera. Y se mete hasta la parte de arriba de mi contrabuella. ¿Por qué? Porque he diseñado mal el perfil. Esto es todo un rato así. Ida y vuelta. Ida y vuelta. ¿Vale? Y pues ya me voy dando cuenta que. Si lo que quiero es que quede como si esto fuera. Una contrabuella. Lo que tendría que hacer es. Hay dos opciones. Uno. Hago toda la contrabuella así con el perfil. Bueno, entonces lo tengo que poner por encima. ¿Vale? Que sería hacerlo así. ¿Vale? Y. Esta es la primera opción que os voy a enseñar como quedaría. ¿Vale? Pero veis que aún así. Aunque se esté poniendo por encima. Pues queda. Bastante raro. Y otra opción. Es. Hacer solamente. No sé por qué estoy diseñando con el dedo. Si vosotros no veis esto. Vale. Hacer solamente hasta aquí. Y esto. Ponerlo como huella. Serían las dos opciones. ¿Vale? Entonces ya sí que le digo que haya una huella. Pero bueno. Para que veáis distintas formas de hacer lo mismo. Vale. Pues este. Este soporte intermedio es súper feo. Vamos a editar en tipo. Vamos a ver el ejemplo este que hemos hecho. Profundidad. Vamos a ver todo lo que trae. ¿Veis? Porque yo lo que quiero es que esté como apoyado. Entonces vamos a ver exactamente cuál es ese. Cuál es esa opción. Al poner la profundidad total 100. Veis. Ya me está haciendo solamente desde aquí hasta aquí. Ya se acerca más a lo que yo quiero. Pero ahora mismo estarían flotando. Tampoco me vale. Ok. Entonces. Ejemplo CR. Voy a ponerle profundidad total 120. Lo que pasa que en el momento que. Entra a tocar donde él entiende que sería. Donde estaría pasando la huella. ¿Vale? Ya se va comiendo el trocito de huella. Entonces. Realmente. Aunque esto de hacer la contraguella así. Todo seguido. Parece que mola mucho. No es muy práctico. Porque esto. Lo que está calculando. Es con la huella. En sí. Real. Que tú estás poniendo el cálculo de la escalera. Entonces. Consejo. Yo lo que haría sería. Coger ahora mismo. Mi. Perfil contraguella. Lo editaría. Lo editaría para que fuera. Simplemente esto. Que yo sé que es más feo. Pero bueno. Lo cargo en el proyecto así. ¿Vale? Y lo que me haría sería. Un perfil de huella. Para que me encajara. Con este. Con este mismo ángulo. Y todo esto. Ahora mismo. Lo voy a hacer recto. Pero. Hacer el perfil de huella. Sigue igual que hacer el perfil de contraguella. ¿Vale? Entonces. Yo cojo mi escalera. Que ahora mismo. Está bastante. Lamentable. En mi tramo. Que había quitado la huella. Se la voy a poner. El perfil. Lo tengo por defecto. El grosor de huella. Le voy a poner. Es que. Que en cuenta como mucho. Y. Acepto. Y acepto. ¿Qué pasa? Que mi perfil. Ahora mismo. Está. Como. Hacia adentro. Con lo cual. Tendría que. Que. Veis. Porque empieza desde donde. Terminaba uno. Hacia abajo. Lo tendría que editar. Eh. Este perfil. Es. Realmente lamentable. Pero. Al menos. Encaja aquí. ¿No? Vale. Entonces. Vamos a ver. El perfil que tiene. Esta escalera. A ver. El perfil que tiene. Esta escalera. Y luego. Claro. Que esto también. Lo tengo que alargar. Para que llegue a tocar. Lo otro. Veis a lo que me refiero. A ver. Primero. Esto. Lo voy a alargar. Vale. Entonces. Vamos a ver. El perfil que trae. La contra huella. Vamos a ver. El perfil que trae. La contra huella. Ahora mismo. Vamos a hacer. Algo más finito. Y más adaptado. A esto. Y ya. Luego. Cierro. Porque este vídeo. Va a durar. Si no. El perfil que me trae. Eh. Perfil de huella. Por defecto. Y opciones. T-shape profile. Otra vez. Este. Este. Lo peta. Vale. Vale. Entonces. Perfil. De. Eh. De la contra huella. Vamos a hacer. Uno nuevo. Familia. Y vamos otra vez. A perfiles. Perfil. Perfil sencillo. Perfil métrico. Vale. Lo abro. Lo abro. Y como siempre. Me viene aquí. Pues. Voy a hacer una línea. Voy a hacer algo sencillo. Al principio. Y lo voy a cargar en el proyecto. Mmm. Mmm. Y ahora. Lo voy a meter en mi escalera. Vale. En el perfil huella. Pongo. El que he hecho. El perfil huella. Y a ver. Dónde me lo pone. Vale. Pues vemos que lo está poniendo. Como por aquí. Y tengo aquí una cosa colgando fea. Que vosotros no sabéis que es. Ahora os lo voy a enseñar. Para que lo conozcáis. Os presento al Nosing. Vale. A ver. Nosing en inglés. Cómo se llama esto en español. Aún no lo sé. Pero os le doy aquí. Veis que tengo perfil huella. Ahora tengo una cosa que se llama. Mamperlán. Que dice el ojito de mamperlán. Y el perfil del mamperlán. Voy a poner por defecto. A ver lo que está haciendo. Y mi ojito del mamperlán. Le voy a poner cero. Y voy a aceptar. Y veis que me ha desaparecido. El. El cuelgue ese. Maquiavélico. Ya no está. Entonces ya se va apareciendo. Cada vez más. A lo que queríamos. Pero sin embargo. Sin embargo. Ahora este. Esta cosa que se está comiendo. Es muy divertido esto. Veis que está aquí. Como. La. Hecho el. El. El mordisco por debajo. Se va apareciendo cada vez más. Por cierto. Estas barandillas. Las barandillas. Os las explicaré en otro vídeo. Porque si no. Este vídeo ya. Se desespera. Pero. Las puedo perfectamente quitar. Veis que me aparece ya así. En el descansillo. Es otra historia. Porque en el descansillo. Funciona distinto también. Porque una cosa son los tramos. Y otra son los descansillos. Mucha historia. Mucha historia. Esto de hacer las escaleras así. Metálicas eh. Bueno. Luego por otra parte. Claro. Evidentemente. Esto que había hecho antes. De que fuera cherry. Pues intentaría que fuera un metal. Stainless steel. Vale. Y la contra huella. También lo voy a poner. Stainless steel. Que te queda así. Como negro. Maquiavélico. Y ya veis. Por qué nadie os explica esto. Porque es. Un. Follón. Para írtelo inventando. Irlo sacando. Irlo deduciendo. Pero yo creo que. No sé. Creo que sois listos. La gente que está siguiendo esto. Y que. Pues dándose estas pautas. Eh. Podéis investigar por vosotros mismos. Y saber todo lo que podéis cambiar de las escaleras. Evidentemente. Hay más de una forma de hacer lo mismo. Yo aquí. Os he enseñado esto. Vale. Os he querido enseñar. El tema de las huellas. Y las contrahuellas. En esta familia de escalera. Utilizando. Todo esto. Del. Tipo de tramo. Y usando los perfiles de huella. Habría más formas de hacer esto. Si. Y además. Veis que aquí. No quedan muy bien los encuentros. Hay que andar yendo. Idas y vueltas. Etcétera. Aquí. Os he puesto al lado. La misma escalera. De otra forma. Porque hay muchas formas de hacer lo mismo. No quiero que os limitéis. Solamente. A lo que. Veis. En el curso. Sino que. Lo ideal. Es que probéis. Sigáis testeando. Esta escalera. Que os he puesto al lado. Que os pasaré el archivo. En el artículo. Del curso de Revit. Está. Es muy similar. Pero hecha de otra forma. Si. Entráis. Y le dais a editar tipo. Veis que aquí pone. Vuestra curso de Revit. Opción B. Y lo que he puesto. Es. La huella. La contra huella. Que viene. Por defecto. Es decir. Aquí no he jugado con. Los perfiles. De las escaleras. Sino que he jugado. Con. La longitud. Del man. Del man perlán. Si tú pones. Que la escalera. Es inclinada. Y le pones una longitud. A este man perlán. Que en inglés. Es el nosing. Es decir. Al perfil. De la escalera. Lo que sobresale. Pues. Se genera. Esta inclinación. Natural. Si le quitas. Lo inclinado. Os enseño. Para que lo veáis. Se volvería. A poner recto. Y veis. Que esto es el diablo. Que sobresandría. Estos 40. Que le he puesto. Pero si lo dejáis. Por aquí. Con inclinado. Da. Esa misma sensación. Vale. O sea. Que muchas formas. De hacer lo mismo. Espero que este vídeo. De las escaleras. Te haya resultado. Realmente interesante. Y que puedas recurrir. A él. Cuando tengas que salir. De los atrelladeros. Que resultan. De las escaleras. Y no. No me refiero. A la clase de Esther. Me refiero. A cuando tengas. Que modelar. Unas escaleras. Específicas. En Revit. Si piensas. Que efectivamente. Vas a poder salir. De muchos problemas. Con este vídeo. De las escaleras. Dale. A suscribirse. ¿Ok? A una cosa más. El día 27 de diciembre. Voy a hacer. Un directo. En YouTube. Y seguro que sale mal. Porque es mi primer directo. Pero. Algunos tienen que ser el primero. ¿Vale? Entonces voy a hacer un directo de YouTube. Con. Contenido. En Cursas. Revit. Y hablando con vosotros. Iré hablando con vosotros. Con quienes estén un 27 de diciembre. Que algunos estaréis aburridos en la oficina. Porque es esa época del año. Donde todo el mundo está comiendo mazapán. Y tú te quedas a la oficina. Y dices. What the fuck I'm doing with my life. Entonces. 27 de diciembre. Directo. En el canal. Especialista 3D. Con el curso de Revit. Hablando con vosotros. Chau. Si te ha parecido que este vídeo de escaleras tiene muchísima información. Por favor suscríbete. Que si os gusta el curso de Revit. Podéis empezar a verlo aquí desde el principio. Luego os dejaré por aquí algún vídeo que os resulte interesante. Y me voy a quedar aquí esperando que os suscribáis al Finalista 3D. Hasta luego. Herces del BIM. Chao.